Voy a grabar ahora. La gente. Unchibum chacalaca. Comentando este videito de Black Ops 2. Multiplayer con mi pana Congo que lo vemos aquí corriendo como un diablo. Corre jueputa, corre. Corre jueputa, corre. Eso. En mapa de standoff. Vamos a ver qué tal nos va. Pues como les dije, me gusta campear en este mapa. Así es que no lo dudaré. Colocando cargas. Lo dudaré. Campearé un poco. Y vamos a ver qué pasa. Mi amigo. A ver, ¿con qué estás? ¿Qué arma tienes? ¿La escopeta? Ah, ¿vos también vas a campear? Perfecto. Vamos a echarnos una campeadita aquí. Entre los dos. A ver si sacamos alguna recha buena. No sé cuántas bajas. Por lo visto. Lo siento, pero. No. No. Van a vector. Granada, largo de aquí. Y ya viene por aquí. Ya viene por aquí. Tantelé y pedazo de gente. Tirador abatido. Esa es. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Entonces, esperemos aquí. Esperemos. Ahí está. Se mataron. Granada, muevanse. Colocando cargas. Está abatido. Oh, ahí viene. Ahí está, pero. No. Tengo el troll. ¿Por qué no tengo que bajar nuestra tanga abajo? Bueno, vamos a ver. Corre, 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 corre. Nada por ahí. Me damos por acá. ¿Quién viene por aquí? Nadie. Poniendo cargas. Tu arma. Perfecto. Enemigo abatido. Oh, no. Amenaza de secada. Es historia. Nos hemos adelantado. Estúpida. Baja confirmada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos ganando. Vamos, vamos. Tenemos un enemigo de aquí. Por allá. Vimos uno por aquí. Vamos a subir. Hola. Ya está. Ya está acabado. Todo. Uy, no. Esperemos aquí. Eso. Eso. Disparo. Vamos, estamos bien, tenemos esta guardada ahí, perfecto, cambiamos de arma, recargamos, perfecto, aquí sube uno, aquí sube uno, sube uno, sube uno, oh coño de tu madre, hola, ¿Puedo confirmar? Ahí uno, confirmado, quítate, quítate, sin munición, perfecto. Pues, botemos esta huevada. ¡Uy, uy! No, pero no se puede. Tres niegres sentinela listo. Vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. Un solo tirador. Voy a recargar. Muerto seguro. Recargando. Vamos, ya tengo fe. No. Por tenerle demasiado fe al sentinela. El enemigo destruyó su sentinela. ¡Racha! ¡Quítate! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Quítate, perra! Eso es todo. ¡Colocando cargas! ¡Dios de tu puta! ¡Atención! ¡Ya lo tengo! ¡Muevanse! ¡Contacto! ¿Dónde huevan? ¿A dónde? ¡No! Eso me pasa por jugar con armas que no subías. Vamos, 27, 6. No está tan mal. Poder ser campeados. ¡Ya está! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde la de la caza de la cabeza! ¡Oh, cállate! Vamos, no importa, no importa. Por aquí, vamos. Por aquí. Vamos a ver. Vista, viste. Esta zona es buena. Por aquí viene uno. Pues lo importante No es ganar ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Poto fail! ¡Poto fail! ¡Ah, carajo! Es por eso que le rezo a Dios Algún día llegar a ser el host ¡Juego! Nunca me ha tocado Pero estoy esperando Que el de arriba Escuche mi gente Dejadía ¡Franco tirador! ¡Algo bueno! Bueno, 30-10 No está para nada mal ¡La última! ¡Aaah! Ya lo mataron ¿No? No lo mataron ¡Ya hago la última! ¡Ya hago la última! ¡Ya hago la última! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿What? Parámetros objetivo Estaban tomando el café de las perras Bueno ¡Consorcionadora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Déjenme! ¡Hola! ¿Qué estaban haciendo? ¡Ja, ja, ja! Estaban entorvando entre sí ¡Ojetes! No, de 31, 11 y 14, 13 Pues no estamos para nada mal Me parece perfecto Vamos a poner esto por acá Y bueno, pues muy bien Este es el primer gameplay Que estoy haciendo En mi canal ¡Aaah! El anterior era de un... De... Una partida igual En multiplayer Con los miembros de... Mi antiguo clan Es un video que tenía grabado Entonces No tiene nada que ver Con cuestiones en directo Como el que estamos haciendo ahora Así que Pues... Este es el primer, primer, primer video en vivo Y tal vez próximamente Lo hagamos en 2.0 Así que... Espero que estén atentos Por eso les voy A pedir que se suscriban A mi canal Es gratis Y... Por favor Le den like O dislike O lo que les esté La regaladice no gana Al video Que por favor comenten Lo que ustedes quieran Pueden putearme si quieren Eso me serviría mucho Porque... En los... En los... Juegos en vivo Que vamos a hacer aquí Me serviría mucho A lo mejor puedo tomar Algunos de esos consejos Tan sanos Y... Sometérselos a alguien Aquí Entonces Vamos por la segunda parte De este gameplay A ver... Vamos a cambiar Duelo por equipos Tengo que silenciarlo A este man Perfecto Háganlo Necesario para conseguirlo Que tal nos va Corremos por aquí Corremos por allá Cargando P.E.M. No hay nadie Por aquí Nada Por aquí Hola El primero Estamos ganando No hay nada Por aquí Uh... Cambio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corremos Hola Espaldero Hijo De su... Buena madrastra Pedazo de... Aborto ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, ya! ¡Recargo! ¡Oh, por Dios! ¡Arriba! ¡Oh, por Dios! ¡Veo! ¡Conchos de...! ¿Y este? ¿Qué p***a campeón? ¡Aaah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Me mataste? ¡T.E.M. fuera! No hay por ahí No hay nada por ahí Ahí está mi tropana ¡Eso! ¡Cañón vacío! ¡Recarga táctica! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡T.E.M.! Eso ¡Amenaza neutralizada! Nada No tengo, no tengo, no tengo No tengo Corre, corre, corre Cambio de ajuste ¡Cáchate! No hay nada Aquí, aquí, aquí Nada Aquí Nada ¡E.M. fuera! Vamos a ver Aquí está mi pana Congo Le damos una bolsita por aquí De popularidad ¡No! ¡Sale, sale, sale, sale! No, no salió Correte ¡Cañón vacío! ¡Carga! ¡Uh! 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 ¿Vienes por mí, perra? De retro, de retro, papá De retro, de retro Hay que arriesgarse ¿Qué pasó con el resto? ¡Aca, rajo! Vamos Tres contra tres No hay diferencia Bueno Drone cazador enemigo en camino ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de su madre! Casi no lo veo Debe salir por aquí Entonces tengo que Déjame saltar Déjame saltar Eso Ya lo vi No, no, no No voy a caer 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 ¡Amenaza detectada! No hay nada ahí Vamos Le cogemos por acá atrás Ya lo mataron, creo La plasta está huevada ¡Ah, carajo! Estoy corriendo como estúpido Estamos por aquí ¡Ah! ¡Hijo de puta! Odio esto Odio esto ¡Hijo de puta! Baja confirmada A ver Mi seguro me vio siguiendo No Lo mataron Al Congo Abajo A ver ¡CM fuera! No Nada, a ver Buena, buena, buena Tal vez de cerca Me quedé sin parar ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡Jodas! ¿Qué pusieron sentinela? Puta Me cagaron Me cagaron Se me cae el puto micro Vamos a tumbar Esa huevada De sentinela Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, la punta ¡Mucha! Ya nada No importa Lo importante es tumbar Esa huevada De sentinela Que Está haciendo Una cagada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cargando P.E.M. No tengo Balas Bueno En algún lugar Escuché Bueno Mejor dicho De algún Gamer Escuché Pues ya Sin munición Que Las granadas De Las cagadoras ¿Dónde estás hijo de puta? 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 Infantería En movimiento Se pondrá bien Abajo Ya me robé tu huevada ¡No! ¡Qué hijo de puta! Bueno Ah Ya no sé Utilizan Granadas De Bueno Las cagadoras O las aturdidoras O esas penejodas Pero la gente más Ha optado Por Usar Las granadas Ven A ver A ver ¿Sigues aquí maricón? ¿Sigues aquí? Cargando P.E.M. Sí Ahí estás Explosivo cargado Explosivo cargado Explosivo cargado Explosivo cargado Rayos Pensé que Me estaba viendo Pero bueno Dispergado Dios Prefiero Cargando P.E.M. Más que todo por el alcance que hace Cubre mayor O sea, mejor dicho La granada tiene la mejor cobertura Ocupa más espacio Y te da chance a saber si hay alguien por ahí Aparte de que Los desorienta un poco No pueden ver el mapa No pueden ver sus balas No pueden ver absolutamente nada Puedo confirmar Vamos a ver Por aquí Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Jeje Como siempre Este juego lleno de bugs Por ahí Por aquí Se debe venir por aquí Me he salvado Me he salvado Bueno, aquí no hay que hacer el balito, ¿no? Aquí no hay que hacer el balito Según yo Si tienes que correrse para atrás Te corres para atrás y punto Si no Oh, verga Mientras por ahí Voy a atacar Corre, 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 corre Por ahí Por aquí debe haber Por aquí debe haber uno Por aquí debe haber uno Oh No, 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 no Cambio No, 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 no No, 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 no Vamos por acá Este coño de su madre Cargando P.E.M Están ahí Están allá El francotirador abatido Aquí debe haber otro, ¿no? Cargando P.E.M Ahí está Con el sniper No vale arriesgarse Vamos a intentar Cañón vacío Coño Lo tengo ¿Qué debe haber? ¿Cómo que? Baja confirmada Uy, no Le di Madre mía Me han chingado Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está Uno Debe haber otro Debe haber otro Sin munición Sí Hay otro Hay otro Van a caer por atrás Sí Eso me aseguro UAB enemigo encima Este venía por muerto No Eliminada ¿Por qué? Maldita sea Bueno Esta partida no se acaba nunca T.E.M Fuera Maldita sea Un minuto Está por aquí ¿Quién? Está por aquí ¿Quién? 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 Uh-huh Subimos por aquí Subimos por acá Y vamos a ver En este canal En este túnel De nada Perfecto Está todo bien por allá Oh, oh, oh Carajo Atentos al tiempo Casi me caché Se viene siguiendo Hijo de puta No lo cumpa Te fuiste a chingar a tu madre Quiero clavar un C4 Alguien Confirmado Bueno Espero que les haya gustado el video Espero en nuevas ordenes No olviden suscribirse, darle like Oh, si, última muerte Quería darle un C4 Le doy un C4 Espero que les haya gustado Van a Kongo Y nos vemos en la siguiente Vemos